Queríamos comunicarnos con usted porque el SENAS ha declarado la alerta sanitaria en todo el país por la peste porcina africana, pero antes que nada queremos saber qué es la peste porcina. Claro, bueno, en principio gracias por la nota y la posibilidad de poder comunicar. Estamos declarando una alerta sanitaria preventiva, es decir, que está en el marco de las medidas de prevención que se vienen llevando adelante desde SENASA, en coordinación incluso con otros países de la región, de las Américas. A ver, voy a extenderme un poquito en eso. Y con respecto a la enfermedad, se trata de una enfermedad de los cerdos, que se transmite exclusivamente entre porcinos, tanto domésticos como silvestres, es decir, que se incluye al jabalí. Y bueno, es una enfermedad viral que no se transmite a los humanos. Quiero aclarar eso porque en algunas notas que también me hacían, me destacaban por ahí la preocupación que surge sobre la posibilidad de transmisión de los humanos, que en este caso no es tal. Entonces eso quería aclararlo bien, incluso se puede llevar a cabo el consumo de carne, de carne porcina de una manera muy segura. Bien. ¿Por qué es una alerta, en este caso preventivo, como lo acabas de mencionar? Exacto. Bueno, el CENASA tiene desde, digamos, en la base, en su estructura de procedimientos, varias acciones que se implementan desde el punto de vista preventivo. Por ejemplo, aspectos de las importaciones, tanto formales a través de cargas, donde son medidas muy regladas, muy bien encuadradas dentro de un marco legal. También tenemos controles en las fronteras, sobre todo en los controles de pasajeros, incluyendo también ligadas de perros, que llevan a cabo un poco la detección de posibles productos que puedan transmitir enfermedades animales, entre ellos la peste porcina africana. Y bueno, en definitiva, en el marco del trabajo conjunto y coparticipado con el sector privado, se llevan adelante aspectos relacionados a, ya más destinados a los sistemas de producción en el reforzamiento de la bioseguridad, concientización del sector productivo en cuanto a la importancia de establecer una detección temprana de sospechas, de enfermedades, para poder responder rápidamente en caso de alguna necesidad. Sí. Son todos elementos que, digamos, se organizan en forma preventiva, y que se orientan un poco a la detección temprana de esta enfermedad. Es importante también destacar el trabajo que se hace con el sector de la producción porcina, porque, digamos, de alguna forma va de la mano con, digamos, los esfuerzos, tanto privados como públicos. Y después también, desde el punto de vista de lo que es el servicio sanitario, el servicio veterinario oficial en nuestro país, el Senasa, mantiene lazos de coordinación con otras instituciones homólogas, ¿no? O sea, los servicios veterinarios de otros países que también tienen encuadrado el interés o la intención de llevar adelante medidas preventivas como en este caso, ¿sí? Bien. En ese marco se trabaja mucho en el Comité Veterinario Permanente del CONOSUR, que es un órgano que depende del Consejo Agropecuario del Sur, me reúne al Consejo de Ministros de Agricultura, y donde ya hay una declaración de alerta de parte del Comité Agropecuario del Sur que de alguna manera enmarca el lineamiento a los servicios veterinarios para que lleven adelante esta declaración. Esta declaración no es ni más ni menos que un instrumento administrativo que favorece los mecanismos y agiliza los mecanismos para conseguir insumos de trabajo a campo, contrataciones rápidas, coja de diagnósticos, etcétera, etcétera. Porque no hay que olvidar que la enfermedad no está en el país, no está en Sudamérica, pero sí está en el sector insular del Caribe, o sea, muy cerca del continente americano, del continente, perdón, del sector continental de las Américas. Entonces, este tipo de medidas lo que orienta es a tratar de profundizar las medidas de prevención que ya los organismos sanitarios están llevando a cabo en los distintos países para evitar el traspaso de la peste porcina africana desde las islas a la parte continental, ¿correcto? Sí, o sea que lo que tiene que quedar en claro es que estamos en alerta sanitaria preventiva que todavía la enfermedad no está en la Argentina, es una enfermedad exclusiva de los cerdos y no se transmite a humanos, de eso se trata, esto tiene que quedar muy en claro. Correcto, exacto, esas son las cuestiones más importantes, porque realmente es algo que sí está, cuando se instala en el sector de la producción, ahí sí genera altas pérdidas y un alto nivel de morbilidad y de letalidad, incluso donde se mueren gran cantidad de animales, por eso es importante que el sector de la producción también esté alerta y también comunique cualquier sospecha de manera temprana a las autoridades sanitarias para poder actuar de manera rápida. Pero muy claramente, como lo dijo usted, es una enfermedad que no se transmite al humano, que hay que mantener y transmitir tranquilidad en este sentido a la comunidad como para que no se genere, digamos, una dimensión de algo que no es. Está así, estamos ocupándonos de esta manera de la enfermedad, estamos trabajando en conjunto con el sector privado, pero siempre sobre el nivel de proteger al sector productivo, porque en este caso no es una enfermedad que se transmite a los humanos. Bien, Mariano, muchísimas gracias por este contacto con el EB-12 de Tucumán. No, al contrario, gracias a usted. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Mariano Ramos, director de Planificación y Estrategia de Sanidad Ambiental y Animal del SENASA.